Hola amigos de nuevo, aquí estamos con Radio Terturas y más en esta ocasión tenemos una mesa muy típica guatemalteca y por eso me encantó venir, porque bueno, les voy a mostrar, mi amigo Vicente García toda la vida ha estado aquí colaborando, nos acaba de traer una belleza, una belleza de allá de mi terruño él estuvo en San Pablo, este, San Pablo que es? si, San Pablo, San Marcos, no, San Marcos, Pablo San Marcos él está mal en geografía, pero es un buen fotógrafo, de igual manera nos hace una belleza de fotografía del Quetzal hablando del Quetzal, aquí hay cuestiones típicas, aquí están los guatemaltecos ahí está Ronnie con la selección, la playera de la selección, el gran fotógrafo y por allá está Débora, que está poniendo ya lista su mesa para exponer Débora, si podría tomar por favor el micrófono y explicar un poquito de qué es algo que está exponiendo usted para quién es, qué se trata Buenas tardes o buenos días, los nervios Sí, estoy aquí en este gran evento representando a Turcaj, Puerta del Cielo y traje esta mañana artesanías guatemaltecas, muchas amas por nuestra gente en Guatemala y todos los fondos que recaudamos de esto es para poder comprar los trajes que necesitamos para el convite de mujeres que primero Dios vamos a presentar ahorita en septiembre nuevamente todo lo que tenemos aquí, la mayoría de las cosas son piezas únicas muchas de las piezas que están hechas, piezas únicas tenemos que son diferentes, verdad, más comunes y todo y lo más lindo de todo eso es ver el arte de nuestra gente maravillosa, es increíble el toque que tienen para hacerlo el diseño que tienen es increíble yo la verdad que no sé de dónde sacan tanta idea, tanta cosa así y pues tienen de todo el collar que yo tengo es una cosa especial que como se llama, solo lo... tienen piezas únicas, verdad pero aquí nosotros tenemos, yo tengo piezas de todos lados los totos como les llaman aquí en Chicago los muñecos de trapo con los que antes jugábamos las bolsas de brin y pues allá adentro todavía tenemos unas cuantas cosas más para poner muñecos, joyas, aretes, pulseras y tratando de dar a conocer un poco del arte que tenemos en Guatemala, verdad como les dije anteriormente los fondos que recogemos aquí sirven para comprar trajes típicos que nos sirven para cuando hacemos eventos o la gente nos llama y nos invita para que nos presentemos pues nosotros les vamos y les presentamos los trajes típicos unos de los cuantos que existen en Guatemala, verdad porque es una variedad increíble la que hay, verdad y pues muchas gracias a Roberto Ruiz y Tertulias y más por darme la oportunidad de dar a conocer el producto que traemos esta mañana gracias Sí, pueden llamar a Débora Girón al número de teléfono 1773-759-1960 es el número que tenemos 24 horas al día para atender a la comunidad no solo guatemalteca sino de todos los que les gusta lo nuestro, lo guatemalteco y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que participen en el convite de mujeres o del convite que vamos a tener que había dicho de que vamos a darle la oportunidad a los hombres que si quieran rasurar las piernas pues ellos van a poder salir en el convite ya que los trajes que nosotros representamos son mujeres guerreras queremos extender la invitación ya saben el número de teléfono 773-759-1960 muchas gracias Feliz tarde, buenas tardes 기�lov discípulos a